¡Viva Catamarra! ¡Viva Catamarra! ¡Viva Catamarra! aquí yo tengo todo, luego ahora... A mí me encanta Cascamorras, yo llevo participando ya dos años y a mí me parece una fiesta estupenda. Nos estamos pasando fabulosos y esperamos que venga mucha gente a seguir pasándonos muchos años aquí con nosotros y a disfrutar de esta fiesta. ¡Aplausos! 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 Fuerte, pura adrenalina, todo. No, no, vengo ya varias veces, mi familia es de aquí y repito todos los años que puedo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vamos!